Para cambiar la configuración de la tarjeta de red en Windows, hacemos clic en el icono de red, elegimos la opción configuración de red e internet, elegimos cambiar las propiedades de conexión, elegimos la opción de editar la configuración de la dirección IP, que por defecto como pasaba en Ubuntu está en automático, pero si queremos manual, hacemos clic en manual, elegimos el protocolo que estamos utilizando, en este caso versión 4 y elegimos, escribimos la dirección IP que nos proporcione el administrador del sistema. Puerta de enlace y el DNS preferido, que como ya hemos visto puede ser o bien la puerta de enlace o bien el DNS de un proveedor de acceso a internet conocido o también el que nos proporcione la empresa que nos ofrece servicio de internet. Haríamos clic en guardar y esperaríamos a disponer de conexión.